Soy de la Ciudad de México, tengo 37 años y mi carrera deportiva empezó en el alto rendimiento hace casi 9 años. Mi objetivo fue que fuera una persona reconocida, que mi nombre se escuchara en todos lados y que mi familia estuviera muy orgullosa de la persona y del atleta que soy y en lo que me he convertido. Y bueno, más siendo el primer mexicano en clasificar a una olimpiada, siendo una plaza histórica, pues más motivante aún. Mi categoría es PR1 Single, es un bote de 24 kilos, 10 kilos más que un bote convencional. Voy fijo al bote en una silla especial, que hasta ahora me han diseñado, es especialmente hecha hacia mí. La distancia es igual que un convencional, son dos kilómetros de competencia. Yo cuando ingreso al Pararremo, pues estaba medio ciclo olímpico, entré en 2018. Y bueno, la verdad es que después de haberme convertido ya en seleccionado nacional en mi primer año y haber sido seleccionado para poder competir en el continental, para mí fue algo súper emocionante y saber que todo el trabajo y todo el sacrificio que había hecho a lo largo de dos años, dos años y medio, había valido la pena. Y estando en Tokio, la verdad es que es una adrenalina, es pasión. Bueno, portar con orgullo mi bandera de México, llevar con orgullo a mi país. Yo le llamo amor, le llamo pasión, le llamo sacrificio también. Tenemos próximamente un selectivo para ir al continental, que va a ser en Brasil. Y bueno, el objetivo en Brasil es traer la medalla de oro y poder participar y foguearnos en lo que es la Copa 2 y la Copa 3, que será en Lucerna y la otra en Polonia. Así que tenemos unos meses muy duros de trabajo. Estamos preparados para ello. Estoy bien consciente de todo el dolor que le voy a causar a mi cuerpo, pero me gusta y me siento bien capaz de hacer eso y más. Así que estén muy pendientes de los resultados y estén muy pendientes de la Olimpiada de París, de los Paralímpicos, que también somos atletas de alto rendimiento, que nos esforzamos día con día como los atletas olímpicos.